¡Hola! ¿Qué tal? Soy Dolomusical, todos los 6 y no me lo invento. Si quieres recibir gratis todas mis actividades, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Hoy te traigo un nuevo juego que se llama Dindan Dolu. Es perfecto para Navidad y yo lo aplico a partir de segundo de primaria. Es muy fácil y lo puedes enseñar en una clase. Te dejo con el paso a paso como siempre. No olvides dejarme en tu dedito arriba si te resultan interesantes estos vídeos y un comentario aquí abajo diciendo qué actividades quieres ver en los próximos tutoriales. Y ahora sí, ¡empezamos! Vamos por la primera parte. Empezamos con las manos en la mesa y hacemos esto. Mesa, 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 codo con chasquido y empezamos otra vez. Mesa, 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 codo con chasquido. Otra vez. Mesa, 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 codo y empezamos. Mesa, 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 codo. Una vez con cada mano. Mesa, 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 codo. Mesa, mesa, mesa y codo. Otra vez. Mesa, 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 codo. Mesa, mesa, mesa y codo. Vamos por la segunda parte. Empezamos dando dos puños en la mesa. Puño, 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 cruzo, vuelvo y los dos. Otra vez. Puño, 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 cruzo, vuelvo y los dos. Mesa, 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 codo. Mesa, mesa, mesa y codo. Vuelvo, puño, 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 cruzo, vuelvo y los dos. Vamos por la tercera parte. Empezamos en la mesa y hacemos mesa, palma, mesa, palma, puño, puño, puño y palma. Esto se repite tres veces. Mesa, palma, mesa, palma, puño, 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 palma. Mesa, palma, mesa, palma, puño, 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 palma. Mesa, palma, mesa, palma, puño, puño, puño y palma. Para terminar hacemos esto. Mesa, palma, mesa, palma, cruzo, vuelvo y los dos. Otra vez. Mesa, palma, mesa, palma, cruzo, vuelvo y los dos. Lo pego todo. Mesa, palma, mesa, palma, puño, 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 palma. Mesa, palma, mesa, palma, puño, puño, puño y palma. Mesa, palma, mesa, palma, puño, puño, puño y palma. Y mesa, palma, mesa, palma, cruzo, vuelvo y los dos. Ahora lo voy a hacer con el texto que me he inventado. Navidad, ya llegó, luces de colores, amistad, ilusión en los corazones. Y hoy tengo un invitado especial que se llama Miguel, es un álbum de terceros y va a hacer el juego para que veáis que le sale perfecto. Navidad, ya llegó, luces de colores, amistad, ilusión en los corazones. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, no te vayas a dejarme tu dedito arriba. Y un comentario aquí abajo que ponga, din, dan, don, lu. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.